Hola, un abrazo cordial a todos ustedes y gracias por suscribirse a nuestras páginas de Facebook y YouTube, Retratos Canal Digital. ¿Qué le faltó a Ecuador ante Venezuela? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos sometió a su rival? Se lo explicamos en la siguiente opinión. ¿Qué le faltó a Ecuador? Y es en algo que tiene que mejorar el conjunto de Gustavo Alfaro. Es verdad, me dirán, que no hay tiempo de trabajo, que simplemente concentran para tres partidos o triple fecha o doble fecha y no hay tiempo de poder trabajar más en lo táctico. Sí, pero es algo que en la eliminatoria ya se sabía y es algo que los jugadores también deben de mostrarlo con ahínco en cada uno de los compromisos. Venezuela estuvo a punto de empatarnos y digo a punto porque en el segundo tiempo, en los minutos finales, jugó mucho mejor y tuvo posibilidades donde pudo haber empatado el compromiso. Es la última en esta eliminatoria y lo que siempre he dicho, a excepción de Brasil y Argentina, no ha existido ninguna selección del resto que se pueda someter entre sí a las otras. Ecuador tendrá que jugar dos partidos más en condición de local y es ahí donde yo me preocupo. Me preocupo porque el rendimiento funcional de Ecuador de mitad de campo hacia arriba en generación o en posibilidades ofensivas no son las mismas que vimos ante Colombia y ante Uruguay hace ya casi más de un año. En la misma eliminatoria Qatar 2022 ante Argentina y Brasil, que muchos dicen ya vendrá clasificadas las selecciones, es verdad, pero el equipo C o el equipo D de Brasil y Argentina nos pueden pintar la cara tranquilamente. Jeremy Sarmiento, muchos me preguntan por él, es un jugador con unas cualidades técnicas importantes, pero en el fútbol pesa siempre lo colectivo y es ahí donde hay que trabajar mucho más con cada uno de los jugadores o con este futbolista para que pueda impulsarse a buscar los espacios necesarios para sus compañeros. Ecuador no tuvo ante Venezuela salida de los laterales, no hubo extremos con regular salida tampoco ni buscar esa genialidad asociativa que se ha visto en otros partidos, muy desesperado Gonzalo Plata y ante Chile, que también necesita conseguir un resultado el próximo día martes, Ecuador tendrá que aprovechar los pocos o muchos espacios que se presenten en el partido para tratar de sacar un buen resultado. Eso en cuanto a la opinión de este partido. A mí por lo menos sí me va a preocupar de aquí en más lo que Ecuador pueda mostrar a nivel de funcionamiento ofensivo. Es verdad, se puede llegar a Qatar 2022 jugando mal, pero yo no me quiero imaginar si no se llega, ojalá que no pase porque le tengo fe a esta selección, cuando después podamos analizar con mayor profundidad el por qué no se llegó. Más bien, diría yo que podemos mejorar una vez conociendo que Ecuador llegó para el mundial o futuras competiciones a nivel de eliminatorias sudamericanas. Gracias por suscribirte en nuestras páginas de Facebook y YouTube. En otra ocasión vendremos con más opiniones acerca de muchos temas deportivos más. Chao. Gracias. Gracias.